Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de presentar a nuestros invitados que nos están colocando, pues vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia que dice la lista negra de Moncloa para estirpar la disidencia. Dice, alcaldes y dirigentes provinciales del Partido Socialista Obrero Español están recibiendo llamadas de alto mando del Partido de Madrid para que cierren filas y no se salgan del argumento oficial en estos días delicados en los que se va a conocer el texto de la ley de amnistía y el alcance del pacto político que han firmado con el independentismo catalán. Además, amigos, hay luces rojas ante la sensibilidad del momento y a pesar de que Pedro Sánchez ya ha autorizado al Comité Federal para brindarse y espera sacar el mismo provecho de la consulta a la militancia, los toques de atención dejan fuera a Castilla-La Mancha, feudo de Emiliano García Page y donde Ferraz sabe que tiene mucho menos margen de injerencia. Pero en los demás territorios sí se están produciendo movimientos para mantener el marco actual de prietas las filas. Los varones regionales son la primera correa de transmisión, pero las presiones están llegando a los segundos niveles orgánicos. Pues amigos, la verdad que si todos estos señores no son capaces de decir no al golpe de Estado y no a la destrucción del Estado de Derecho, la verdad que son tan cómplices como Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navaja. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Crees que Sánchez va a ser capaz de tomar todo el control y que nadie...? Vamos a hacer una cosa porque veo que hay mucho ruido de fondo. A ver si se puede un poco... Mire, los compañeros van a... A ver si lo colocan de nuevo y ahora ponemos contacto con él. Señor Paz, ¿usted qué opina de esto? Bueno, acerca de la lista negra. No sé si habrá o no lista negra, lo que sí es comprensible que el máximo mandatario del Partido Socialista quiera tener a los suyos bien atados cuando es un tema que ha traído disensiones. El otro día escuchaba al responsable del Partido Socialista de La Rioja que no estaba por la labor de aceptar esta cuestión de la amnistía. Ya históricos han desfilado todos los responsables del Partido Socialista históricos poniendo la voz en el cielo y no sé si será cierta esa lista negra o no, pero la verdad es que son y deberían ser los primeros, estamos hablando antes de esas movilizaciones, de esa rebelión cívica de la que hablabas tú, y los primeros que se deberían revelar son los propios socialistas que vean que esta amnistía es un atentado contra la Constitución y contra España. Pues amigos, vamos a continuar y ya vamos a ir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido David Gómez. Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerle aquí. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cree que van a estar pie tras las filas o va a haber gente que tenga dignidad y diga no a la amnistía? En un partido como el Partido Socialista y como todos los partidos, moverse, salirse de la foto. Por supuesto, no creo que nadie se atreva, no habrá un puñado de valientes que pongan los puntos sobre las IES a Pedro Sánchez. Ya esperábamos que lo hubiera en algún momento de la trayectoria política de Pedro Sánchez, eso no ha ocurrido. Y bueno, vimos en el Comité Federal el otro día que sí, bueno, que Don Gerorza parece que dijo allí algo, parece que también paje, pero de decirlo o hacerlo va a un trecho, entonces yo no me lo creo. Entre otras cosas porque los políticos actuales viven de la política y jugarse el puesto de trabajo y las habichuelas al final de mes, eso no le gusta a nadie. Entonces, bueno, pues por la perra va a ir al perro, que se suele decir, y aquí no creo que se mueva nadie de la foto. Vamos, yo no creo que eso ocurra. Bueno, amigo, ya hemos conectado de nuevo con Donales Navajas. Donales, ya la tenemos mejor. Jesús Ángel, no sé si ahora se escucha mejor con menos ruido de fondo. Sí, exactamente. Pues la pregunta es la de antes. ¿Usted cree que va a haber voces disidentes dentro del Partido Socialista cuando se apruebe la amnistía o van a decir todos sí o Ana? Bueno, ya lo dijeron el otro día, ¿no? En el Comité Federal cuando los ciento y pico, doscientos personas que estaban ahí en el Comité Federal, pues les ardían las manos aplaudiendo a la mano líder, ¿no? Yo la verdad es que es una de las cosas más parecidas que he visto a, no sé, pues a Corea del Norte, ¿no? Donde si no lloras lo suficiente o si no aplaudes lo suficiente, pues básicamente te conviertes en carne de cañón. Bueno, o lo que hemos visto en tantos regímenes totalitarios, aplaudiendo a la mano líder, ¿no? O sea, a mí lo del otro día, por ejemplo, del PSUE, como digo, del Comité Federal, es una cosa absolutamente lamentable. ¿Qué disidencia hubo? O Don Elorza y Page, ¿no? Pero yo creo que es una disidencia controlada. O sea, está bien que haya un par de ellos, ¿no?, dentro de una marea aparentemente satisfecha con la actuación de Sánchez. Pues siempre está bien que haya un par de ellos que rompan un poco, que sean un poquito los versos sueltos. Porque también eso da una imagen como de, oye, aquí no hay uniformidad, ¿no? Solamente el 99% está muy de acuerdo, ¿no? Entonces, y además Emiliano García Page, hombre, que creo que sí que tiene un poquito de sentido más de Estado que Sánchez, pero bueno, eso es algo complicado. Emiliano García Page también lo hace porque ve que su silla peligra. O sea, pasó las elecciones autonómicas con un aprobado raspadísimo y sabe que los castellanos manchegos, evidentemente, todo lo que haga el gobierno de Sánchez puede ir racionando los votos en el Castilla-La Mancha, ¿no? Oye, decía José Ángel, creo que es un puntero, un parámetro de estos, un influencio, vamos, decía que le mandaba un mensaje a los socialistas de toda España, ¿no? Y me parecía muy sensato lo que decía. Decía, claro, si usted es socialista en Murcia o usted es socialista en Castellancha o en Andalucía, en Extremadura o donde sea, que, hombre, yo me quedaría un poco sorprendido, ¿no?, de ver que el Partido Socialista está exclusivamente primando a una opción. O sea, es que de momento ya la investidora Sánchez, que finalmente llega a buen puerto, me parece que sí, de momento ya nos ha costado 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. Eso es para empezar. Bueno, pues luego cuando haya un asturiano, un castro manchego, un andaluz, un estereño, no da igual, un madrileño, socialista, que vea que no llega el dinero a su comunidad autónoma, en fin, que se pregunte a lo mejor qué está pasando, ¿no? Pues efectivamente, que se preocupe qué está pasando, ¿no? Pues señor Navajas, como siempre, un fuerte abrazo, que cuídese mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a seguir presentando a los invitados. Con nosotros está Alicia Rubio, don Alicia. ¿Cómo está usted? Pues, hola, muy buenas. Pues encantada de estar aquí un día más, así que encantada de estar y desencantada de todo lo que está pasando. Pero vamos. Y nosotros también está, don Ana Ruiz. Buenas noches, don Jesús. Y al resto de contartulias. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con una noticia que yo creo que es muy importante. Atención, que es esta noticia que dice que el Partido Popular impulsa, atención, una reforma del reglamento del Senado para frenar las prisas del Partido Socialista por aprobar la amnistía. Dice, El reglamento de la Cámara Alta para estirar los plazos de tramitación y frenar las prisas de los socialistas con la aprobación de la medida de gracia. Es decir, los populares no van a poder tumbar la ley, pero sí van a hacer uso de toda su fuerza parlamentaria para poder estocolizar la tramitación lo máximo posible. Estamos hablando del artículo 133 del reglamento del Senado que lo que va a intentar evitar, si es una proposición de ley que venga de urgencia, pues directamente que pase a una proposición de ley, pues ordinaria, en vez de que se tramite en 20 días, pues se tramite en dos meses. Eso es lo que ya adelantamos en su momento y sería una forma de parar un poco la amnistía. Pero, lógicamente, hay otras opciones que se han barajado como que no se tramite la ley y, pues, a ser una ley totalmente anticonstitucional y que sea, que esperen que el Tribunal Constitucional tramitara, diera el visto bueno a esa ley o no para posteriormente tramitarla. Señora Ruiz, ¿usted qué piensa que utilicen el Senado para paralizar esta ley como tal? A ver, cada cámara tiene esa potestad de poder realizar sus propios procedimientos y, en este caso, es el Partido Popular, con esa mayoría absoluta que tiene la Cámara Alta, que pueda realizar esos cambios. No lo va a poder evitar porque, únicamente, va a dilatar el tiempo, en vez de ser en un corto plazo, que llega a dos meses, pero volverá otra vez a la Cámara Baja y ahí, supuestamente, se aprobará. A lo que estabas comentando de si tienen que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional... Eso es una... No, no va a ser. ...de las opciones que se estaban valorando. Sí. Era una, era esa, la que te acabo de decir, la del artículo 133, y había otras dos más que estaban valorando, y han tomado por la de 133, reformar el artículo 133. Claro, pero el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar hasta que no se apruebe una ley. O sea, primero se tiene que aprobar para que luego digan si realmente esa ley cumple con la Constitución o no. Pero no se puede pronunciar antes de que se apruebe esa ley. Entonces, estamos en un escenario que lo más que van a poder hacer el Partido Popular en el Senado es el tiempo, dilatar el tiempo. Pero como ya tiene un acuerdo de investidura, se supone que la amnistía o todos los acuerdos a los que lleguen con los partidos independentistas va a ser a posteriori. Serán acuerdos de legislatura con determinadas políticas o acuerdos a los que lleguen entre los que estará la amnistía. Y va a ser cuestión de tiempo. Y el Tribunal Constitucional, pues solo se puede pronunciar cuando en la Cámara baja se aprueba una ley. El señor Paz, ya partiendo de lo que ha dicho doña Ana, lógicamente estamos hablando de la reforma del artículo 133. Pero claro, si vemos lógicamente que el señor Sánchez, como dice el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, como dice la mayoría de la asociación de los jueces, directamente no cumple la ley, sino que se la salta a la torera y hace una reforma por la parte de atrás de la Constitución, el Senado tendría que ser ese buque de contención de dejar esa ley, incluso saltándose las normas, pero que sea ese buque de contención de dejar esa ley indefinidamente ahí. Aunque haya personas que al final terminen en prisión por prevaricación, pero ¿esa resistencia pasiva habría que hacerla? Sabemos que no va a existir esa posibilidad. Se ha de hacer todo lo posible y el Senado lo único que puede hacer es retrasarlo, frenarlo, demorarlo un tiempo. Que pone y retrata al Senado lo que es una Cámara que es enteramente inútil y que no vale para nada y que desde que yo tengo un sugerrazón y se conformó llevan prometiendo que va a ser de verdad una Cámara que represente territorialmente a España. Pero nunca se hace la reforma y sigue siendo un cementerio de elefantes. Sí, sigue siendo un cementerio de elefantes. Pero en esta situación, como decía el señor Adanero, bueno, es que el gobierno es el primero que tiene que cumplir la ley. Si no la cumple la ley, directamente, ¿el resto estamos obligados a cumplirla? ¿Cuándo es el propio gobierno el que está destruyendo la Constitución y la democracia desde dentro, vulnerando las leyes? Evidentemente, no estaríamos sujetos en el momento en que alguien se salta la ley, en el momento en que alguien utiliza las leyes en beneficio propio, las adapta, las modifica a su gusto y exime a otros de cumplirlas, pues ¿por qué vamos a cumplirlas nosotros? ¿Lo que tú planteas sería aconsejable? ¿Sería propicio? Sí, una especie de, como hizo Gandhi en ese momento, una especie de estoculación pasiva a todo el proceso, pero que se quedara ahí. Se da la circunstancia por otra parte. Que sería un escándalo, lo que hay que apuntar es un escandalizado, que sea un escándalo a nivel internacional, lógicamente. Pero es que yo lo que veo es que tú estás pidiendo dignidad a unas personas que yo dudo que lo tengan, entre otras cosas porque la mayoría la conforma a un partido que no se distingue por su dignidad. Bueno, yo creo que el Senado no va a poder hacer mucho más de lo que ya hace. Es decir, reformar el reglamento del Senado para que aquello que se tiene que aprobar en 20 días, se apruebe en dos meses, pues lo único que va a dar es tiempo, nada más. Es decir, es tiempo. Realmente, un poco más. Es decir, una vez que la ley vuelva al Congreso, vuelva a la Cámara Baja, pues será aprobada y será puesta en marcha. Como ha ocurrido más veces, no es la primera vez que ocurre que una ley no se aprueba en el Senado y aterriza en la Cámara Baja y éste sí lo aprueba. La maniobra del Partido Popular, pues es una maniobra que tienen que hacer, o sea, tienen que hacer porque ya que no se puede hacer nada, algo tienen que hacer. Y esto, pues es, bueno, entre comillas, una venganza pobre con respecto a lo que se nos viene encima, que es aprobar la ley de amnistía. Tocabais un tema muy interesante. Es decir, ¿y si hubiera rebeldes en el Senado que impiden esta cuestión, que prevarican a sabiendas de que están prevaricando? También los haríamos una amnistía para decir, oiga, pobrecicos míos, estos también los amnistíamos. Claro que si entramos a este juego, pues tendríamos que amnistiar a todo el mundo. Es decir, qué pena, a todo el mundo que encuentra un delito lo podríamos directamente defender. Es muy interesante el discurso que has puesto del presidente, creo, que del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, creo recordar, donde en nada, en cuatro minutos, hace una lectura muy acertada de lo que está ocurriendo en España. Y esto lo hace todo un presidente de un Tribunal Superior de Justicia, que con el debido de los respetos, a la altura de algunos ministros, intelectualmente está muy por encima. Señora Rubio, vemos que se está dando un golpe de Estado, que se va a aprobar una amnistía que directamente destruye el régimen de 78. Sánchez no cumple ninguna ley. Si le conviene, la cumple, si no, pues no la cumple. Va a utilizar el Tribunal Constitucional, digamos, como la brelata de la Constitución, sin seguir, digamos, el procedimiento para poder cambiarla. ¿Qué tenemos que hacer los españoles y qué tienen que hacer los partidos políticos y las asociaciones cívicas para parar esto? Porque si no hay un golpe, digamos, de autoridad y de resistencia, pues si nosotros cumplimos todas las leyes y Sánchez no, al final va a dar el golpe del Estado y tan campante, ¿no? Bueno, es que realmente voy, yo para empezar, no creo que el PP consiga nada, entre otras cosas porque tengo muy poca fe en el Partido Popular, porque siempre dice que va a hacer y no hace nada. Y en todo caso, si lo que va a hacer es frenarlo un poco, pues la verdad no creo que con eso se consiga nada, pero es que el verdadero problema que tenemos, si reflexionamos sobre esto, es, vamos a ver, puede un presidente en funciones, dar una amnistía, cambiar las leyes, cambiar las normas, cambiar el código penal, ser juzgado por un señor al que él mismo ha puesto, es decir, yo me pregunto, realmente, ahora, viendo como estamos viendo un auténtico golpe de Estado, ¿realmente tenemos una democracia? O hace tiempo que ya no la teníamos, porque lo que no tiene ningún sentido es que todos estemos viendo claramente que se están incumpliendo las leyes, que se están pasando las líneas rojas, que se está incumpliendo la Constitución y que nadie pueda hacer nada. Yo no entiendo cómo este señor, que evidentemente está cometiendo, para mi modo de ver, un auténtico delito de, yo creo que de alta traición contra la democracia, pues no vaya a la Guardia Civil, por ejemplo, y lo detenga, y se llanamente, como hicieron con los golpistas de ERC en la República. Es que es lo que tenemos que entender, que es que ahora, en este momento, este señor va, siendo en funciones, va a dar una amnistía, siendo presidente de funciones. Eso se puede, pues yo, la verdad, no llego a tanto en leyes, porque yo no soy, yo no, no es mi competencia, no es mi ámbito, pero no me cabe en la cabeza, y no me cabe en la cabeza que este señor, eso no sea, es decir, las cosas no prosperen con él, porque resulta que él le tiene que juzgar unos señores a los que él ha puesto. Y resulta que es que el delito que va a cometer, resulta que no está, porque le ha cambiado el código penal. Bueno, señores, esto es una democracia, realmente, yo no conozco a nadie que me diga que está de acuerdo con la amnistía de estos señores y con cómo se va a investigar Sánchez, no conozco a nadie, nada más que a los que están ahí aplaudiendo como focas, que yo no sé por qué veo a todos los del PSOE aplaudir así, que se ha puesto de moda, y naturalmente a los propios golpistas. Yo al resto de la gente, a nadie le oigo que le parezca bien. ¿Es posible que este tío contra toda España dé el golpe de Estado? ¿O es que ya el golpe de Estado ya estaba dado? Porque ese es el problema que tenemos. Yo apelo, de verdad, a la gente del PSOE decente a que se rebele, a que voten que no. O sea, ya vale, ya vale de que estos son mis lentejas, señores. Es que yo lo que desearía, desde luego, si el PSOE permite esto, es que el PSOE como partido desaparezca ya para siempre, jamás. O sea, es decir, porque al fin y al cabo no está haciendo más que traiciones a la democracia. Pues vamos a continuar, amigos, y atención a esta noticia que es muy importante. Estamos hablando que la mesa del Congreso se expone a una prevaricación si tramita la amnistía. Dice, si tras rechazar una proposición de amnistía en el 2021 por ser palmariamente inconstitucional, la mesa del Congreso ahora actúa en sentido corretario y admite a trámite el texto que negociaron PSOE, Junts y Esquerra Republicana para apoyar la embestidura de Pedro Sánchez, existe la posibilidad de que incurra en responsabilidades penales, concretamente en delito de prebidicación, según sostienen algunos juristas conocedores del reglamento del Congreso. Para que esto ocurra pues el texto debe ser el mismo o muy parecido. Pues señora Ruiz, muy difícil va a ser cambiar el texto que hicieron en su momento Junts y Esquerra Republicana y la CUT donde presentaron pues una proposición de ley para la amnistía donde la mesa del Congreso directamente dijo que no le daban validez porque era directamente anticonstitucional. Ahora, ¿cómo se va a solucionar eso? Vamos a ver, la mesa del Congreso es la que decide, tiene un poder determinante en la Cámara Baja que es la que decide qué temas entran a debate en el Congreso y qué leyes se van a debatir. Por eso es tan importante la negociación de los miembros de la mesa. En este caso pues hay una mayoría progresista. Una cosa es la presentada por ERC y otra es la que han presentado el Partido Socialista con Sumar. Entonces, darán trámite y no es que sea anticonstitucional. O sea, no, se va a debatir en la Cámara. Entonces... No, pero aquí no es eso. Lo que está debatiendo... El concepto, claro. A ver, lo que está debatiendo jurídicamente es que si ya en la mesa del Congreso una proposición de ley ha dicho que es anticonstitucional... Pero es sobre una presentada y son los mismos letrados de la Cámara los que dicen si entra o no. Y esto ya ha habido antecedentes con Carmen Forca. Carmen Forca. Precisamente por eso. Si presentan, y además va a ser muy difícil que presenten algo muy diferente a lo que presentaron, si presentan la misma y los miembros de la mesa del Congreso la dan trámite, eso está considerado como un acto jurídico que se convertiría en un acto de prevaricación porque a sabiendas de que están cometiendo un acto adjunto han dado trámite a la ley. no es... No, eso como jurídicamente es... Pero jurídicamente y si nos vamos también y al caso paralelo de lo que pasó en el Parlamento con Carmen Forcadell en ese caso sí que había primero que se había había pronunciado el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo de Cataluña el letrado el cuerpo jurídico de la Cámara que les decía que no daba lugar a ese a ese debate a que dieran paso al debate en la Cámara por eso estaba prevaricando la Presidenta. En este caso son dos o sea se presentan dos leyes totalmente diferentes y mientras no se pronuncie tampoco los secretarios jurídicos de la Cámara y que de... ¿Por qué? Porque tienen contenidos diferentes una cosa es la amnistía y otra cosa es lo que se plantee dentro del documento que todavía nadie lo conocemos la amnistía en esa proposición de ley pero sí que conocimos la propuesta y se dio a conocer y la estudiaron el equipo jurídico de la Cámara en estos casos que todavía no conocemos el documento esto es una teoría que posiblemente que es lo que dice la noticia pero todavía nadie hemos hemos leído nada sobre el documento que quieren presentar el PSOE junto a Sumar no sabemos el documento entonces difícilmente van a poder poder haber prevaricación hasta que no se no respondan tampoco el equipo jurídico de la Cámara Sí, bueno el equipo jurídico no es vinculante no es vinculante los informes pero los actos jurídicos de la mesa señor Paz sí serían vinculantes y tienen un antecedente decía con toda la razón del mundo doña Ana que todavía no sabemos el texto pero claro el texto por mucho que lo cambie en el final es el mismo la anistía de estos tipos no conocemos el texto desde luego no lo hemos leído pero me da a pensar que tampoco puede variar mucho la cuestión no lo veo yo que se llegue a buen puerto pero cuando antes decíamos que se ha de hacer todo lo posible es todo lo posible si se puede hacer entender que es el nuevo texto que todavía no hemos leído se pareciese al del 2021 por supuesto habría que denunciarlo y actuar en consecuencia todo lo posible es todo lo posible todo lo que sea frenar este disparate todo lo que sea evitar que se consuma el acto de de lesa patria que tendría que ser pues bienvenido sea lógicamente no le demos pistas a nadie es que va a ocurrir bueno hay veces que no lo escuchen va a ocurrir como la ley del socio hubo una única diputada del partido popular que puso los puntos sobre las ideas a la ley y bueno no se acordaron y luego ya a tropicones han intentado arreglar lo que no se pudo arreglar así que no le demos pistas al personal oye que haga la ley que tenga que hacer luego ya actuarán los medios que tengan que actuar si bien sean judiciales si bien por prevaricación lo que sea ya se verá lo que sí que es cierto es que efectivamente ya hubo un rechazo de una ley de amnistía la podemos llamar de amnistía de perdón de lo que quieras de rodilla de Pedro Sánchez incada frente a Puigdemont como queramos la podemos llamar la ley el asunto es que el fondo sea el perdón de las penas a los condenados y concretamente una serie de condenados y aquí es una cuestión de fondo jurídico muy potente es decir si la constitución dice que somos todos iguales ante la ley que ese es el marco que despliega los efectos jurídicos a partir de ahí se centrará el debate somos todos iguales o no somos todos iguales hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda hay políticos de primera políticos de segunda si eres político te perdono si no eres político no te perdono porque claro aquí no solo se negocia el perdón sino que además se negocia dinero es decir porque yo creo que con todo este acuerdo los catalanes no están rascando bola es decir los ciudadanos catalanes al final al ciudadano de a pie al currito de a pie con este acuerdo que están tomando entre bambalinas donde casi creo que ocho ministros han ido de rodillas a Waterloo y a Francia y a París y no sé cuántos sitios más a reunirse con este señor es decir les va a reportar algo a los catalanes o sea porque de lo que estamos hablando únicamente y esto tiene que quedar muy claro a la sociedad es de lo mío es decir estamos hablando yo Pedro Sánchez quiero ser Pedro Sánchez primero rey de España y por lo tanto pues necesito los votos de estos señores y les pongo la alfombra y a ellos les va bien la música les va estupendamente porque ellos lo que quieren es la amnistía y que me perdonen y que yo pueda volver a España a seguir trajinando mi asunto de la independencia es decir estamos hablando de cuestiones personales de intereses personales tapándolos con la manta con la manta de que le interesa España ¿podrían estar cometiendo en su momento prevaricación? sí porque lógicamente la ley de amnistía va a ser muy difícil que varíe el fondo desde luego hemos cambiado todas las letras con sinónimo pero el fondo va a ser el mismo desde luego el rechazo de aquella norma de que se entrase a debate ya causa un precedente y eso va a ser un punto de inflexión es decir puede ocurrir que si efectivamente esa ley es distinta a la que se vio que va a ser difícil pues puede ocurrir que sí es decir que diga el letrado mayor de las cortes que ya se han encargado de poner a uno del partido socialista un subsecretario no sé de qué ministerio ya lo han puesto ya han puesto han cesado el que había y aún han puesto pues a un señor del letrado mayor de las cortes que ojo el otro día cuando veíamos lo de la jura de la princesa entrevistaron al letrado mayor de las cortes que tomó juramento a la princesa y con el debido a los respetos como un huevo y una castaña al letrado que van a poner ahora exactamente igual un señor con una cabeza espectacular amueblada y ahora pues ¿para qué han puesto el letrado del partido socialista? pues exactamente igual que han puesto al presidente del tribunal constitucional pues para para que lleguen ¿hay mayoría o no hay mayoría? hay una mayoría cuando en la cámara que se deciden esos puestos y pasa lo mismo con el partido popular cuando tienen una mayoría no, no, no te voy a contar una cosa porque es que lo conozco bien los letrados mayores de las cortes han sido elegidos siempre dentro de los letrados con más categoría y con más antigüedad de las cortes si el letrado con más categoría y más antigüedad de las cortes rechazaba el puesto que lo había recaía sobre el segundo y así hasta que alguien fuera eso ha sido siempre desde que empezó la democracia en España ¿cuándo cambia esto? esto cambia cuando entra Pedro Sánchez es decir esto se ha roto ese consenso es decir los puestos técnicos de las cortes han sido siempre elegidos por los técnicos como tiene que ser es decir oiga usted tiene más categoría y tiene más sobre todo más años de experiencia usted es el letrado mayor es como un decano en un judao al final el decano se supone que es el de mayor edad pero en este caso sí lo es y esa tradición se ha roto en este momento eso ya no existe ahora pongo aquí y me da la gana y oiga pues seguro que el letrado mayor de las cortes en la época de José María Aznar pues tenía su propia ideología que a lo mejor era del Partido Popular yo no te digo que no pero que no le eligió el Partido Popular eso es una verdad como un templo que fue porque le toca al de mayor número de años de servicio dentro de las cortes pero en cualquier caso puede ser una tradición y otra cosa es incumplir la ley no digo que no le incumpla claro no le incumple pero hay cosas hay cosas en política que no tienen por qué estar escritas la tradición no es necesario oiga la tradición es una fuente del derecho sí es una fuente del derecho efectivamente entonces como es una fuente del derecho se cumple oiga que la tradición hasta ahora ha funcionado sí porque hay ciertos puestos que no deben de ser tocados por los políticos no deben de ser porque políticamente hablando éticamente hablando no quedan bien entonces no es necesario poner a nombrar a un letrado no es necesario se nombra que entre ellos que lo hagan pasa igual con los jueces que se nombren los jueces ellos solos ¿por qué tiene que intervenir el poder legislativo? pues porque lo dicta la constitución pero para eso hay que reformarlo como nos ha dicho Europa ya pero es la constitución dice lo que dice ya le dice la ministra de defensa que son unos señores absolutamente inconstitucionales los magistrados del consejo general oiga pero si son ustedes los que tienen que nombrar a los jueces nombrenlos vamos a continuar amigos porque atención lo que dice esta siguiente noticia rebelión en presidencia a la vista contra Pedro Sánchez a ver si no lo ponen en pantalla la noticia bueno pues al parecer mientras las cosas directamente de política pues van por un lado pues las cosas del mundillo empresarial van por otro y la inestabilidad jurídica que se puede producir después del pacto con los perros flautas amigos pues directamente pone en riesgo la seguridad jurídica porque pactar con los comunistas es poner en niego directamente en la seguridad jurídica señora Rubio ¿qué opina usted? bueno pues que opino que es que no hay nadie que esté que esté de acuerdo con todo esto o sea pero sin embargo nadie lo está frenando yo esto le llamaría crónica de una muerte anunciada o sea es que es igual que el libro crónica de una muerte anunciada no es que bueno es que Sánchez no tiene los votos suficientes porque porque tendría que negociar con un con un delincuente con un prófugo ah pero no ha negociado todavía no podemos hacer nada vamos a darle el voto de confianza pum habla con el prófugo hombre si ya lo sabíamos ya lo sabíamos no bueno es que ahora lo mismo lo de la amnistía bueno no sabemos lo que van a sacar ¿cómo que no sabemos? lo sabemos perfectamente van a prevaricar puesto que han dicho que ese tema no se tenía que tratar en el congreso y que era absolutamente y que era y que era inconstitucional van a volver a presentar eso mismo con otro nombre con otro lo que sea no podemos estar bueno es que todavía no lo han bueno vamos a permitirlo muy bien pues va a pasar como en la crónica de una muerte anunciada al final van a matar a la persona naturalmente y al final vamos a tener aquí un dictador porque yo a lo que voy un señor que es capaz incluso de elegir al letrado del congreso o sea es un señor que elige a todo el mundo cuando alguien elige a todo el mundo de toda la vida se llama dictador de toda la vida porque en una democracia los contrapoderes los poderes se contrarrestan entonces hay cosas que no le elige el presidente del gobierno ahora en este momento el presidente del gobierno ha elegido a todo el mundo de tal forma que no hay nadie que lo mueva de la silla a mí que me digan cómo se llama eso incluso cosas tan que eran de derecho constitucionario como que sea el letrado de mayor como nos ha explicado David el letrado de mayor de mejor currículo el más antiguo lo que sea no 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 es que ahora ya nada es decir este señor ha ido eligiendo a todos los que le pueden mover la silla entonces claro no le van a mover la silla yo de verdad el tema ahora también también de los empresarios creo que toda España nos teníamos que levantar contra esto o sea no sé de qué forma y de qué manera porque además eso de incumplir la ley es cierto si este señor incumple la ley los demás también podemos lo que pasa es que a nosotros nos va a caer el peso de la ley nos va a venir la policía o nos van a poner una multa al señor Sánchez no le viene la policía ni le ponen una multa yo de verdad creo que hay españoles de primera en el segundo el señor Sánchez y su panda y el resto yo a esta conclusión he llegado pues vamos a continuar vamos a continuar porque quiero hablar de otro tema que dice la inmigración ilegal dice un negocio de 32.000 millones de euros amigos quiero poner un vídeo de que ha hecho don Vito Quiles que bueno pues al parecer toda la inmigración ilegal que está llegando al país pues están muy contentos con el señor Sánchez vamos a verlo ¿Tienes ayuda en España? Sí, sí, ayudan mucho ¿Ayudan? Sí, ayudan mucho gracias España ¿Qué piensas del presidente de España Pedro Sánchez? No, no tengo en el teléfono tengo fotos de él en el Face Ah, tienes en tu Facebook una foto de Pedro Sánchez ¿Por qué? ¿Te gusta? Un buen corazón y un buen trabajo de él él trabaja bien el otro antiguo sí son buenas zapateros Zapateros te gusta Sí, son buena gente también ¿Por qué os ayudan? Sí ¿Sabéis quién es Pedro Sánchez? Bueno, bueno que en España es bueno ¿Por qué? A ver porque nos ayuda a vivir una vida digna y nos da derechos Sí Dice Gracias por su cálida bienvenida Gracias Pedro Sánchez Gracias Muchas gracias Solo hombres 30 y 7 hombres ¿Estás buena? Bueno ¿Os gusta? Sí Sí, hay vida mucho aquí en España Tenemos al otro lado de Sky a Vito Quigles que ha hecho este reportaje Vito, buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús aquí estamos riéndome yo también y viendo el reportaje porque desde luego es que no tiene en fin no tiene nombre Estábamos hablando primero de que estaban todos muy contentos y felices con Pedro Sánchez ¿Esos señores estaban viviendo en una situación legal en España o estaban en una situación ilegal? Bueno, son señores que acababan de llegar esta última semana han entrado en Cayuco en Patera desde distintas partes de África y que han venido regularmente a España y que estaban en un centro de acogida estaban hospedados en uno de los cates en la isla de Gran Canaria donde tenían pues desde luego que todas las comunidades de un alojamiento totalmente digno con comida con teléfonos móviles en fin y con un montón de facilidades que no llegan al resto de españoles de una forma tan fácil y fui a la puerta de ese centro a ver que me encontraba y a todos los que salían y estaban allí temporalmente pues les pregunté y parece que no estaba nada mal ¿Ellos no estaban digamos o sea ¿Ellos podían salir tranquilamente de los hoteles y de a cualquier lado o tenían algún tipo de vigilancia? No ellos bueno están a las órdenes del ONG de turno que en este caso era Cruz Roja que les custodiaba por así decirlo pero ellos realmente tienen total libertad así que es verdad que el centro establece unas determinadas horas para salir para entrar sobre todo coincidiendo con las comidas ¿no? que hacen unas cuantas al día la merienda el almuerzo la cena y bueno ellos tienen libertad para moverse con la isla de hecho muchos vecinos lo que nos contaban principalmente es que se los encontraban muy a menudo y que algunos no tenían una mala conducta pero algunos otros sí y coincidían totalmente la ciudad de hecho fue interesante y gracioso Jesús descubrir que las cafeterías por ejemplo camareros nos contaban que todas las mañanas venían unos cuantos a desayunar que se tomaban su café con leche su tostadita que luego pagaban y se iban y se compraban una pizza se la llevaban al centro y la verdad es que estaban muy bien atendidos Lógicamente la mayoría de la gente que estaba ahí eran magrebíes ¿no? España tiene un convenio regulador para expulsar magrebíes de forma inmediata ¿eso se tenían previsión en hacerse eso? ¿o estaban ya directamente para traerlos a la península? No para nada los que venían principalmente eran de Senegal y Marruecos y sí que es cierto que muchos de ellos iban a ser expulsados pero no a su país sino iban a ser trasladados desde Canarias hasta Madrid de hecho todos los días se fletaban autobuses todos los días se recogían sobre las dos de la mañana o tres o sea unas horas de la madrugada bastante bastante altas ¿no? para no levantar mucha atención con nocturnidad y alevosía recogían autobuses lo llevaban al aeropuerto más cercano y desde allí pues se iban para la península de hecho ya en Canarias van quedando cada vez menos porque al principio llegaron muchos pero los están repartiendo tanto y tan bien que al final pues los vecinos es verdad que dicen que ha habido una descongestión de la inmigración pero a su país desde luego que nos los enviaban de hecho muchos de ellos me decían no si yo me voy ahora a Barcelona ¿cómo te vas a Barcelona? sí me voy porque me han pagado el avión y nos vamos allí otros iban a Almería otro a Alicante pero desde luego que a su país sí que nos regresaban pues don Vito Aquiles muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo y felicidades por su reportaje pues muchas gracias don Jesús y un apunte más que para que veáis cuál es la en fin peligrosidad y digamos preocupación que deberíamos tener sobre esta inmigración descontrolada que está llegando a España que uno incluso que nos sale en el vídeo al que entrevisté nos contó que venía de Lampedusa un barroquí que habían echado de Lampedusa y dice bueno como me han echado allí pues me he venido a España y aquí estoy como uno más no sé que el vídeo era ya tan largo que no lo sacamos pero vaya tela pues vaya tela exactamente un fuerte abrazo y cuídese mucho muy rápido con este tema porque tengo que ir a publicidad como vemos es un caso más donde la ley la tenemos que cumplir si yo vengo del extranjero tengo que pasar con mi pasaporte viniendo de muy lejos tuve que pasar un examen facial y hay otros que pueden venir en barca y les meten en un hotel no tienen ninguna cuestión sanitaria van campan a sus anchas yo quise ir a Marruecos y hay un seguro médico que te cubre en muchos países se llama L111 y en Marruecos no nos cubre la seguridad social la sanidad allí pero los marroquíes aquí sí es decir España es un país de cachondeo al final ha visto ha dicho Vito muy bien ese marroquí que no le dejan entrar en Italia que ya es de cachondeo Italia viene aquí y aquí sí entra porque aquí entra cualquiera a mí personalmente ver este reportaje me ha dado tremendamente vergüenza vergüenza porque únicamente se ha señalado a magrebíes el ponerles todavía no hablan bien el español están con la traducción a través de internet ayuda da a entender que reciben una ayuda económica lo que están diciendo es que han recibido ayuda porque han sido rescatados del mar y que los han llevado a tierra firme y sobre todo señalando además y dando a entender oye pues claro que campan con libertad es que no son delincuentes en la cárcel se meten a delincuentes a personas que entran o se les rescatan en el mar no vincularlos con la delincuencia creo que que no es no se vincular con la delincuencia pero ha dado a entender que oye es que están están libremente circulando hombre claro obviamente es que ha pasado una frontera de forma ilegal ya está cometiendo una infracción da igual aunque esté aunque esté aquí en cualquier no se mete no se mete a ninguna persona ilegal en la cárcel no mientras esté y en el caso de España hasta que se decida si van a tener documentación o se va a estudiar que puedan tener esa nacionalidad o que tengan esos papeles algunos se les devuelve en caliente porque efectivamente hay tratados con otros con otros gobiernos pero en la mayoría de los casos ya sea como en el caso de los magrebíes que puede ser por condiciones económicas por lo que piden esa nacionalidad pero la mayoría de la inmigración insisto y lo he dicho infinidad de veces en España entra por avión y la mayoría de los inmigrantes que entran en España es de América Latina y muchos vienen acogidos por motivos políticos pero los motivos económicos también es una causa para pedir asilo en los países y efectivamente todos tienen derecho a tener una vida mejor poder vivir y vivir en un determinado país como el hecho de ser español es una cuestión de suerte de nacer en algún sitio en ningún lugar del mundo entra usted ilegal y le dan un dinerito en el bolsillo y se da una vuelta a comer una pizza no les dan ningún dinero no les dan dinero porque ven con su dinero también a ver si tampoco pueden gastar su dinero estaría bueno no distorsionemos no desviemos no desviemos el mensaje y señalando que toman un café no desviemos el mensaje en ningún lugar del mundo entras ilegal te dan dinero y te vas a tomar una pizza en ningún lugar del mundo vas interno a un sitio evidentemente vamos no van internos a ningún sitio no van internos a ningún sitio no son delincuentes no son delincuentes no van a la cárcel han cometido un delito que es entrar ilegalmente y por lo tanto no le dan un dinero y se van a tomar mientras estudia si se les va a devolver si se les va a devolver o se va a estudiar su nacionalidad inténtelo inténtelo usted en Rusia inténtelo en Estados Unidos inténtelo en Japón inténtelo en Australia inténtelo inténtelo en todos los países entran los emigrantes y hasta que se estudie si van a poder hasta que se estudie está encerrado señora Rubio y qué fuerte que se vayan a tomar un café con leche aquí se ha jugado pero bueno aquí se ha jugado con una falsa dicotomía que da mucha risa es decir una persona entra ilegalmente y entra como entran estos señores es decir incumpliendo todas las leyes de este mundo bueno a ver vamos a ver y qué y qué vamos a ver como que y qué por avión entran bien o sea a ver quiere usted decir quiere usted decir pues bueno pues si por avión entran si por avión entran pues que también se les se les hacer un viaje el turismo pero luego el turismo se acabó y qué y qué pues lo mismo pues pasa lo mismo vamos a ver pues ahí está entonces por qué porque estamos hablando de esto porque no señor esto lo que se llama esto lo que se llama es porque usted sabe que su partido lo está haciendo horrorosamente mal y a usted le da verdadera vergüenza como todos decían que viva Pedro Sánchez a mí se me caería la cara de vergüenza de ver cómo el presidente de mi partido está incumpliendo las leyes de esta forma y ahora vamos a hablar con independencia de que estamos hablando de esto y de que hay otros casos este caso concreto cómo o sea hay que elegir entre la cárcel o dejarlos libres aquí entra esta gente y no sabemos ni quiénes son ni a qué vienen lo normal será al menos no meterlos en la cárcel nadie hablo de cárcel pero retenerlos hasta que sepamos sus razones que a lo mejor estos señores vienen de su país y han cometido siete crímenes siete asesinatos de mujeres que a usted le preocupará más que de hombres bueno pues entonces por qué no se les por qué no se investiga a ver quiénes son y no se les retiene se ha hecho siempre en emigración cuando viene la gente así a montón y además encima sin pasar ningún tipo ningún tipo porque además otra de las cosas en avión usted pasa por una serie de sitios aquí llegan en la patera y yo no tengo constancia de que pasen por ninguna aduana ¿eh? pero claro Alicia van en un cayuco evidente claro pues eso yo lo que pido es que se ponga una aduana segunda cosa bueno por lo menos si ha pasado algo esto es nada por lo tanto que pasen eso y también pasen un examen médico a ver déjese usted historias y déjeme usted terminar de hablar porque usted ya ha hablado mucho sobre este tema ya nos hemos enterado que a usted le parece genial y que a usted le parece que los tienen que soltar que no les tienen que pedir nada y otra cosa que tan pobres no serán cuando se van a tomar el cafecito porque yo desde luego voy a un país por estado extremo de pobreza y no me voy a tomar el cafecito con el bollo hombre gran delito tomar un café Alicia ha sacado ha sacado senegaleses y marroquíes porque son lo que el chico ha encontrado cuando ha ido el chico eso no es racismo eso es encontrarse con los que ha ido ¿qué sucede? que hay que justificar lo injustificable y el problema y el problema va a venir como está pasando con Noruega como está pasando con una serie de países incluido Francia en la que se están cuestionando que cómo ha llegado la situación que ha llegado y ha sido precisamente por esto entonces que haya personas como usted que se dediquen a decir que esto es normal y que es racismo decir que hay que regularizar y que hay que controlar la inmigración es un auténtico despropósito y un descabezamiento y lo vamos a pagar y lo va a pagar usted también con la agravante de que por lo menos los que hemos dicho que esto no puede hacerse así por lo menos no nos merecemos usted sí y estos señores tenían que ir todos a Moncloa porque los que están aguantando son la gente de los barrios esos que a usted le preocupan tanto que es la gente humilde porque desde luego estos señores en Moncloa no van a ir a dar la lata ni van a ir a robar ni van a ir a nada yo no digo que todos sean ladrones pero digo que cuando uno viene aquí sin trabajo y sin nada de algo tendrá que vivir y que comer pues amigos un ejemplo es que me queda muy poco tengo que ir a publicidad para que hable don David Gómez un ejemplo claro fue por ejemplo cuando Fidel Castro echó a miles y miles de cubanos a Cuba de Cuba a la Florida y la película por ejemplo de cara cortada de Al Pacino como estaban en centro de internamiento hasta que se supieran su identidad de cada uno aquí hay dos culpables de esta historia uno se llama José Luis Rodríguez Zapatero papeles para todos os acordáis a raíz de ahí viene un problema migratorio y la Unión Europea Frontex no hace su trabajo pues amigos recordarles a todos ustedes que el próximo sábado 4 y 5 de noviembre se celebrará en el pabellón de cristal de recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes, medallas documentos, libros fotografías, maquetas juguetes, banderas y cascos y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas zona ISOR con galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre Blas de Lezo con más de 200 metros cuadrados con dioramas uniformes, cuadros banderas y estatuas entrada donativo para la Fundación Rodrigo con 7 euros y niños menores de 12 años gratis más información en nosolomilitaria.es no se lo pueden perder 4 y 5 de noviembre ¿dónde tenemos que ir? a Militaria ¿dónde? en la Casa de Campo nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hacer una entrevista a un señor que ha escrito un libro que dice lo siguiente nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y también vamos a ver qué pasó en la fiesta de Leonor atención dice palos en el pardo entre la reina Leticia don Juan Carlos y los Ortiz Roca Solano todo esto después de publicidad y permítame despedir al señor Carlos Paz buenas noches don Carlos por venir de aquí un placer a publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! 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 ¡Gracias!